Música Bienvenidos al corazón de Gran Canaria, bienvenidos al municipio más alto de la isla, bienvenidos a Artenara. Artenara El núcleo urbano principal de este hermoso pueblo se encuentra en la misma cumbre, lugar privilegiado desde el que se divisan las grandes perspectivas de los paisajes isleños. Por ello la mejor palabra para definir Artenara es la de balconada. Y es que desde cualquier lugar del municipio siempre nos encontramos con una vista sorprendente sobre los pinares, sobre la costa, sobre los roques y barrancos de la cumbre. Música Hoy en Conociendo Gran Canaria nos damos un paseo por Artenara. Acompáñennos. Nos encontramos en Artenara, el pueblo más alto de la isla de Gran Canaria. Estamos situados en el centro norte de la isla. Es un pueblecito pequeño de 66 kilómetros cuadrados, donde tenemos una población de 1.200 habitantes. La peculiaridad de Artenara es que todos los vecinos vivimos en casas cuevas y entre ellas tenemos a nuestra Virgen de la Cuevita, que vive en una cueva, como dice su nombre, y que es la patrona del ciclismo de Gran Canaria y la patrona del folclore de Gran Canaria. Risco Caído se ha descubierto, Risco Caído, que es el máximo exponente de Artenara a nivel internacional, ya que nos están conociendo a nivel mundial. Podemos disfrutar de unos maravillosos paisajes, como es la Cuenca Tejeda, con el núcleo al fondo, el Ventaiga. Podemos ver el Teide, disfrutar de Tamadaba. Aprovecho la ocasión para invitarlos a todos para que pasen por Artenara y disfrutar un día de este maravilloso pueblo y de su maravillosa gente. Música 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 Situado en las cumbres occidentales de Gran Canaria a 1.270 metros de altitud, Artenara constituye una excelente plataforma, desde donde contemplar hermosas panorámicas del Roque Nublo, el Ventaiga y en definitiva de toda la Cuenca de Tejeda. Música Artenatur es la empresa familiar y nos dedicamos al alquiler de casas cuevas de turismo rural en un entorno privilegiado como es Artenara, el municipio más alto de Gran Canaria. Actualmente tenemos tres alojamientos, todos en casas cuevas, con la particularidad de que la temperatura es constante todo el año, alrededor de los 18 grados. Así que en verano parece que dentro estamos fresquitos y en invierno nos abriga la cueva. Una de nuestras casas cuevas es la casa cueva Las Margaritas. Esta casa está situada en el barrio de Las Arvejas, en Artenara, y dispone de dos dormitorios, con lo cual tiene capacidad para cuatro personas. Tiene una cocina completamente equipada, con pequeños electrodomésticos y homenaje de cocina, y un amplio salón y un baño. En el exterior tiene una terraza bastante agradable, con vistas preciosas, y con una barbacoa, fregadera exterior, ducha, y una piscina que la comparte con la casa cueva El Mimo. Otro de nuestros alojamientos es la casa cueva El Mimo. Dispone de dos dormitorios y en una misma estancia tiene el salón, la cocina y el comedor. La capacidad de esta casa es de cuatro personas, y en el exterior tiene una amplia terraza con barbacoa privada, ducha, hamacas y sombrillas, y una piscina que comparte con la casa cueva Las Margaritas. Desde la terraza de esta casa las vistas son insuperables, se puede ver el teide en los pies despejados. La empresa comenzó con la rehabilitación de una de las casas, que fue la casa cueva El Caidero, en 1996. Esta casa era la casa de mis bisabuelos, con lo cual tiene una historia bastante larga, y se ha mantenido su estructura intacta, pero sí que hemos hecho algunas reformas para adaptarla a las comodidades del siglo XXI. Ahora nos encontramos en la casa cueva El Caidero. Este alojamiento tiene tres dormitorios y capacidad para seis personas. Un amplio salón, cocina totalmente equipada y un baño. Tiene una terraza donde encontrarán la barbacoa y mesas y sillas exteriores, y otra terraza donde está la piscina privada de la casa. Desde aquí las vistas son increíbles, ya que podemos ver el teide y el pinar de Tamadaba. Así que les invito a todo el que quiera venir a visitarnos, que venga y aquí les espero. También nos dedicamos a la elaboración de productos locales, como es el vino o la miel. Junto a la casa cueva El Caidero tenemos una pequeña bodeguita, la bodega El Salapón, donde elaboramos el vino tinto y licor de vino, y envasamos miel que la comercializamos bajo el mismo nombre, Miel Arte Natura. Hoy en día, el uso de las cuevas es algo habitual en todo el municipio de Artenara, tanto para uso residencial, como agropecuario e incluso turístico. De hecho, hay empresas dedicadas al alquiler de este tipo de habitáculos como Casas Cueva de Turismo Rural. Artenara es el único municipio del archipiélago canario en el que las Casas Cuevas se utilizan como residencia. Para conocerlas, nos acercamos hasta el Museo Etnográfico Casas Cueva, un conjunto de siete cuevas que nos trasladan al pasado para conocer, con todo lujo de detalles, cómo vivían los antiguos pobladores del lugar, pero también la forma de vida actual de muchos artenarenses y su interesante y sugerente gastronomía. No desvelaremos todos los secretos, pero nos adentramos en la cueva dedicada a los oficios más representativos de Artenara, como el de los piqueros. Sin ellos, Artenara no existiría. Las loceras de lugarejos de Artenara, que hoy en día trabajan para mantener viva una tradición que proviene de los antiguos canarios. Por cierto, a lo largo del programa visitaremos a una de ellas. Los materiales, modos y formas características de la losa de lugarejos también son expuestos aquí. Y por supuesto, los telares, que no están mudos. Su labor nos habla del valor de la constancia. Trabajo aquí en la Casa Cueva Museo de Artenara. Vengo todos los días y un poco lo que hago es trabajar en el telar para mostrar a los turistas y a la gente del país también, que es mucha la que nos visita, pues cuál es el trabajo del telar. Desde que se hace la urdimbre, que son los hilos con los que se empiezan a tejer, hasta que se hace todo el montaje del telar. Bueno, yo empecé en este oficio por iniciativa propia. Siempre me había gustado y aprendí hace unos 25 años con una artesana tejedora en su taller del desván en la calle Canalejas. Y bueno, después, a partir de ahí, pues me conseguí mi propio telar y seguí aumentando mis conocimientos de forma didáctica. Bueno, yo lo que quiero es invitarlos a todos y a todas a que vengan a Artenara, a la cumbre de nuestra isla, el pueblo más alto que tenemos en Gran Canaria, a que conozcan un poco todas nuestras tradiciones, cuál era la vivienda tradicional aquí, que era la Casa Cueva. Y que, bueno, yo estoy aquí todos los días tejiendo para que conozcan un poquito más cómo es un telar y qué es lo que se puede hacer en él. Y bueno, también hay días en las que está nuestra compañera haciendo losa tradicional de lugarejos. y bueno, aquí tenemos una pequeñita muestra de todo lo que es la cultura y las tradiciones de Artenara y bueno, seguro que quedan encantados de pasar por aquí y de aprender un poquito más de todo lo nuestro. Y bueno, aquí tenemos el nombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.